Hola buenas, estamos en Half-Life Opposing Force. Para empezar a contaros una cosa, no estoy en directo, esto ya está grabado. Y lo estoy grabando simplemente porque últimamente estoy muy falto de tiempo, solo por el trabajo. Así que como quedan unos tres niveles, lo voy grabando poco a poco y termino la serie. Ahora os comento más, ¿vale? Lo hemos dejado justo aquí al principio de Foxtrot Unifor, que es el nivel más largo y más jodido de la puta. Voy a cantar. No lo veo, pero estoy escuchando uno de estos. No lo veo, estoy escuchando uno de estos. El nivel está por aquí. No sé cuántas bolitas Ah, no sé todo Se supone que el botón derecho es para Buenas tardes No sé nada porque tengo aquí botiquines, vale Ando con más de tiempo por temas profesionales Y no tengo trabajo Hostia puta Estoy liando, ¿verdad? Así que me he dicho Oye, ¿qué? ¿Qué queda? Dos costos uniformes, el paquete Y no recuerdo cuál más Voy a estar Nuevo arma, una metraladora pesada No te conchidas No te conchidas Voy a lanzar No puedo desintegrarlos Aquí no había nada Hecho de menos El... El... El rifle francotirador Debería estar por aquí ya Así que nada Voy a grabar los tres episodios Que quedan Y Half-Life 2 Y Half-Life 2 va a tener que esperar a... A... A ver qué tal Half-Life 2 va a tener que esperar a... Al año que viene Porque no voy a hacer ninguna serie más Hasta el año que viene O sea que Dos semanas No voy a seguir No voy a seguir subiendo series ¿Vale? Y... En Twitch No sé a qué voy a jugar Voy a jugar a... Para toques a él Que... Oh puta Empezó la liga nueva hace poco Bitrayal Y realmente está La liga está muy emocionante Está muy muy bien Me gusta mucho Y le quiero dar mucha caña a esa liga ¿De acuerdo? Mucha caña Caña dentro de lo posible Vale Espacio confinado de entrar Puede ser fatal No observé Hola buenas ¿Qué tal? Eh tío Me alegro de verte Guau Es increíble Que haya Tu mirador A esos cabrones Por más Hemos intentado Largarnos Pero Saben que estamos aquí Solo podemos Esperar a que nos disparen Y los muy cabrones Son pacientes Si Por eso también os quería decir Ser pacientes Porque hasta la línea de guine No hay serie nueva O sea No hay Half-Life 2 No va a haber la de Sonic No va a haber nada Ah Puede ser un poco Pazcutada De acuerdo Lo entiendo Vamos a ponerla Si te vete a reviento Por ahí no podemos pasar Por ahí no podemos pasar Me hacéis totalmente Aleatorios Me hacéis totalmente random Me hacéis totalmente diferentes Eso Ser pacientes Porque no va a haber serie nueva Hasta Hasta el año que viene Ya Se puede decir Perfectamente Y Ni Sonic 3 Ni Hard-Life 2 Eso todo el año que viene Pero ahora mismo No Nada más De acuerdo Acabo de Destiny 2 Voy a acabar Opposing Force Aunque sea A poquito a poco Vale Tenemos rifle francotirador Aviso El rifle francotirador Tiene muy Poca munición Durante todo el juego De acuerdo Así que Vamos a utilizar Muy muy poco Voy a hacer como digo Cuando tenga la munición completa Que son Bueno Son 10 balas más Entonces lo usaré Por gastar alguna Pero en principio Nada más Bueno Que problema sobre todo Es que hay explosivos a punta pala Y toda esta zona Va a reventar A ver Otro disparo de esto Y muere Salo Vale Vale Se habla de toda vez Que se quedan quietos Son un poco Dontos En ese sentido Yo creo que si lo puedo reventar. Que ahí no había ningún problema, en esa esquina. Vamos a tenerlo aquí. Hay un chiquitino. No hay nada que esto está lleno de explosivos, gilipolls. A estos dos me los puedo traer, pero ¿para qué? Si van a morir horriblemente. El tema de tener aliados en este juego, como idea, está bien, pero no lo voy a utilizar. Es que no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, vale. Por aquí. Aquí hay una pelea entre al indígena y al lado un poco. Bueno, si hijas hay con los negros, va bien. Próximamente voy a esperar a que terminen de matarse. Y entonces entraré. Hay que ir por ahí, por esas carreras. Entonces tú estás ahí. Si. No era tan difícil, señores. Vale. Me gustaría energía, pero no voy a poner. Por ahí no se ha mencionado. A ningún lado. Vale. Vamos por aquí. Y esta es la parte que más odio. Esta es la parte que más odio del juego con muchísima diferencia. La parte de arriba ha explotado y no se me ha quedado el problema. Esto es unidad evolutiva ahora. ¿Veis que le estoy dando algo? ¿Veis que le estoy dando algo? Pues eso. Oye, por cierto. Tiene que bajar el volumen. Me di cuenta en los otros vídeos, al editarlos, que estaba el volumen excesivamente alto. Así que vamos a bajarlo un poquito más. ¿Qué pasa? No me has jodido. No me has recorriendo. Solo me ha rozado y me ha hecho lo que pueda. ¡Ick! Oye, que iba bien, ni siquiera. No, ni siquiera. No son. Pero me lo he dejado. Ahí entra empaquino, empaquino, ¿vale? Ahí entra empaquino, pánico. Las gafas adhesión nocturna, las odio tío, no veo, es que no puto veo. Se está atrapado y no puede salir de ahí, ¿vale? Lo que vamos a aprovechar para hacer kit ofensivo. Es que no se ve una mierda con la visión nocturna, tío. Ahí me ha dado un poquito. Voy a parar un poquito que se recargue la visión nocturna, ¿de acuerdo? Pero es horrible esta parte. Puta madre, tío. Pensé que no iba a poder pasar por aquí. Si, paso. Ah, bien, muy bien. Mira que bonito eso. Toma. Simplemente porque te odio. Vale. 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 Ya me he estado disparando. Eso me parece muy raro. Ah, convenio utilizar el arma especial, el este, porque esto lo he eliminado de un solo ataque, ¿de acuerdo? Y creo que puedo usar 5. Sí. Esto elimina los voltígoros de un solo golpe. Vale, 1. Cuidado porque esa mierda también me revienta ahí. Me ha dado malo. Me ha dado malo. Me ha dado malo. Esto antes de hacer mucho más daño, lo habrán parcheado. Pues yo recuerdo los voltígoros de un solo ataque, básicamente te podían crujir. Y eso era fácil. Y esto es normal. Vale. Estos son crías, lo que está haciendo es una cría. Las crías también aguantan, pero... Se puede con ella, ¿vale? Vale, vamos a coger munición, entonces. Pues yo creo que esto lo habrán parcheado, porque esta parte era muy muy jodida, eh. Y estoy jugando, siempre he jugado fácil y esta vez estoy jugando normal. Así que lo normal sería que me hubiesen reventado de un solo golpe. Lo habrán nerfeado porque... Vale, el bicho aguanta mucho. Si encima que aguanta mucho, pega mucho... Es, tío, no. Es un tanque. Un tanque militar, ¿vale? Un tanque militar que... Te mete un cañazo y revientas. Y encima de tener que estar luchando... Que no son tan pequeños. Una gafa visión nocturna con la que no ves la mirilla. Porque yo no la veo cuando enciendo la visión nocturna. O sea, estoy disparando a ciegas. Literalmente. Yo aquí estoy disparando a ciegas. ¿Pero será por aquí? Si, por aquí. Enhorabuenas, ¿qué tal? Que sepa, échate atrás y la cortaré. Vamos a necesitar tu ayuda. Quítate, colega. ¿Por qué estás sobre la rejilla que estás corta, no? Me alegro de verte, señor. Eso es un desastre total. Esas cosas salen de las jodidas paredes. No hay manera de evitar. He oído que paso del arte en la presa. Las cosas están muy igualadas. Propongo llegar hasta allí ahora. La cosa no va a mejorar mucho. ¿Está claro? Y seguro que les viene bien nuestra ayuda. Perdón, en silencio. Callaos. Callaos putos. Vamos. No me ve. No por culo. Si le pegabas en el ojo, revientas, ven un saludo a ataque con un medio de piste Bueno, esos tentágros me recuerdan a los Lork Decía a Fer Si me pongo alguna de esas, mira acá atrás Si Yo también Se me la cabecita, se me la cabecita, se me la cabecita ¡Pam! Veis lo que tenemos ahí No puedes entrar, eh, cabrón Te aguantas ¡Pam! 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 A la orden el señor Quédate. Quédate. Coño, dale quieto. Quédate, ¿quién te ha llamado? Vale. ¿Veis quitaros? Gracias. Explosiva. Me gusta lo que veo. ¿Cuántas mochilas explosivas hay aquí? Tres. Me está diciendo que las use, ¿verdad? Tres. 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 Ya que si no es un gilipollas ¿Ya está? Había un médico aquí ¿verdad? Pues eso, he dejado las cosas medio comentar como siempre. No va a haber más vídeos, he hecho una burrada vídeos este año, si me acuerdo en edición os pondré cuántos he hecho, pero creo que 500 tranquilamente. No llega a 2 al día, pero sí llegaba a 1,7 o 1,8 vídeos al día. Yo creo que ya está bien. ¿Qué ya es suficiente? Voy a recargar nada más. Creo que cerrar el año con cerrando Half-Life, cerrando con esta expansión es suficiente. Y ya el año que viene sigo con las series que me faltan y con otros juegos que vayan saliendo. El número de revistas de juegos que quería jugar, grabar, emitir y demás se la he reducido muchísimo gracias a todo lo que he hecho este año. Pero... Pero... ¿Queda un poquito? Sí. Todavía quedan. Vale. Te veo, cabrón. 5-3. Quitan muchísimo, tío. Es lo malo que he dicho esto, es lo malo que tiene. Quitan un huevo. Voy a intentar aguantarme. Un poquito. A ver si puedo... Vale. Hijo de puta. Vale. Se me caigan aquí sorpresitas, por lo que veo. Vale. Voy a ver con munición de esta. Ahí. Lo que pasa es que esta munición vuela, tío. Se recupera todas las granadas, todas las mochilas explosivas. Vale, lo que queda es pasar por aquí Y meterse por allí Pero esa vez me voy a traer los soldados Voy a pasar por aquí y quedar toda la vuelta Me traigo los soldados Sí, que me curen Voy a traerme los soldados Aunque no van a servir para nada No me sirven de nada, realmente ninguno El ingeniero no me sirve para nada El médico, bueno, para curarme Y otro podría haber hecho bastante pupa Venga en la zona, rápido Me da igual Venga, vamos Yo realmente era un adelanto De lo que vendría más tarde Cuando tienes a Alyx en Half-Life 2 Y te acompaña Algo me da mala esquina en esta misión Si ahora me viese mi sargento de... Hay gente por aquí Queréis tirar para acá Bien, bien Bien, bien Vamos a ver que entren aquí Esta zona estaba cerrada Cuando pasamos por aquí la primera vez No sé, no me fíjense Vale, me traen sin cuidado Venid Vale, vamos a pegar una carrera rápida Vale, vamos a pegar una carrera rápida No La carrera rápida nada Queréis matarlo Hola buenas gentes Queréis subir Sube mal Una puta Vale, gracias Vale, gracias Vale, gracias Vale, eh... Que me hiciera daño El bicho ese me ha dado igual Porque ahora me curo Y me cargo el chaleco al 50% Y ya está Menuda Menuda misión Sí Vale, ya está Me gustaría cargar más munición de esta Pero voy a perder mucho el tiempo Sí, vámonos Venga Queda un poco más de esta misión O pasaría a la siguiente No me acuerdo Ahora lo veremos Vale, el paquete Pues en ese caso Espera un momentito Hay dos soldados Ahí Vale, entonces En ese caso Lo voy a hacer Descargar partida Voy a hacer esto otra vez Bueno, esa No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Otro viene por aquí Equipo de reconocimiento E inspección Voy a dejar ¡Venga, cuidado con su arma, señor! Ah, no 8 de vida Buena esa Me cargo uno de los míos No hay problema Cada partida Por lo que voy a hacer Bien Bien Entre comillas Lo de bien Esto se lo cargó Freeman En su día Estoy usando el botín Con el tío delante No pasa nada Vale Pues pensaba yo Que he quedado Bastante Más de nivel Perdón Mejor Mejor Porque tengo Cosas que hacer hoy No sé si hay Límite de curación De lo que puede hacerte El médico Nunca lo averigué Los científicos También te podían curar Pero si estás Por debajo De 30 de vida Si no No hay problema Suena como si estuviera subiendo una carrera Oye, si me caigo Ah, bueno, si me caigo Me pillo de aquí Me pillo de aquí abajo ¿Esta cosa tiene la limón desviada o qué le pasa? Oye Vale Vale Voy a cargar esto un poquito Porque si hubiera aquí Uno en la pared Para poder cogerlo Me valdría 5 de 13 Son 5 de 20 Ah, bien A esa altura me hago daño Que bien Tengo un poquito Más abajo No me pasa nada Vale Venga Venga, me faltan dos Vamos a cargarlo del todo Porque es muy útil esa munición Es muy útil esa arma Las dos Hay tres armas dirígenas Esta es útil Aunque no es arma Vale Vamos a decirlo así Y las otras son bastante útiles Cómo agarrar Cien y cincuenta De acuerdo Una gargantúa Aquí está muerta Ahí no podemos entrar Y hay que ir por aquí Y hay que ir por aquí Y por aquí se va el siguiente episodio Que es el paquete Que da el paquete Y colisión de mundos O sea Ya en el último día Lo voy a explicaré esto de nuevo Pero prácticamente era eso Lo voy a jugar Lo voy a grabar No lo voy a emitir en directo Vale Y cuando termine esta serie Pues se acabó Ya hasta el año que viene Están aquí Pero no los pienso usar Para nada Bueno, los usaré a lo mejor Sí, puede ser Ahí vi un código Para convertir estos bichos En pingüinitos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Alma pingüino Uy, un dedo Uy, parece un gato Uy, un dedo Pide mordértelo Esto está bien Esto está bien Esto está Muy falto de munición Esto está a tope Y esta se recarga automáticamente Vale Pues Ya está bien Me molesta que haya tampoco munición de esta Me la dieron mucho al principio Pero luego fuera Pues Ya está ¿Ha visto a más soldados de mi pelotón? Sí, señor De acuerdo Aseguraré la zona De acuerdo Mi cabolecido No De guardia Vale Vamos a dejar aquí Y luego haremos el paquete Y Pi, pi, pi Colisión de mundos Creo que se llama Y ya con eso Acabamos el juego Quedan dos episodios No queda apenas nada Estoy mal de tiempo Lo haré cuando pueda Lo subiré Y con eso ya no subiré Nada más a YouTube Hasta enero Hasta el año que viene Quedan Lo estoy grabando El 16 Quedan dos semanas Hasta Bueno En la dos semana siguiente Veréis esos vídeos Y en Twitch Pues no voy a jugar Nada nuevo Y voy a jugar A Pato que sale Y le voy a traer De acuerdo Que me interesa bastante Salida Me está gustando mucho Y los ratos que tengo libres Pues le voy a dedicar tiempo Así que si queréis ver vídeos A Twitch Pato que sale Ya el año que viene Le daré a Half Life A Half Life 2 Que falta por hacerlo completo Aunque hay partes Que sin este juego Odio En Half Life 2 Odio más todavía Ya las veréis En su debido momento Nos guardamos aquí Y nos vemos Adiós Adiós Adiós